a amarrate el rumor maria ella no me ama no me ama señor presidente de la república solicito su autorización para dar inicio a la gran parada militar año 2018 en conmemoración al duzentésimo octavo aniversario del día de la gloria del ejército no here, do you like that? oh my god oh my god oh my god oh my god what the fuck oh my god oh my god oh my god oh my god